Bueno, profe, una semana completa con el grupo, casi que como en los tiempos de pretemporada, ¿le sirve, le ayuda o cómo se maneja eso de tener una semana completa concentrada al grupo? Siempre sirve, el tiempo juntos nos va a ahorrar el tiempo en entrenamiento en cosas que a veces no puedes tener. Aparte el descanso, fundamental, cuando hemos tenido tanta carga de partido seguida, el descanso. Nos va a servir sin ninguna duda y bueno, estamos preparándonos para el segundo partido contra Lima. Profesor, sobre ese partido, ¿qué espera de Portesto Lima? ¿Un partido similar a los que vimos el martes o ya un partido completamente distinto? Las ideas no cambian, no hay tiempo para cambiar ni de los técnicos ni de los jugadores, pero los partidos siempre son distintos. No hay una acción que se repita, así que hay que esperar todo. Y más que de Tolima, que es un muy buen equipo, con un muy buen entrenador como David, que va a buscar soluciones a lo del otro día. Y nosotros tendremos que buscar al mismo tiempo las soluciones y la corrección de errores de lo nuestro. ¿Modifica que sea torneo internacional, que sea torneo local? ¿Le puede cambiar algo al partido, al ambiente y a lo que sienten los jugadores? ¿O crees que el fútbol al final en la cancha va a ser muy similar? Y el otro día la connotación de que se jugaba un solo partido, creo que limitó un poquito o condicionó el partido para los dos equipos. Y por eso terminamos en definitiva 0 a 0. Yo creo que se puede dar un partido un poquito más abierto. Bueno, profe, muchísimas gracias y que sea un gran partido para Independiente Medellín. Muchas gracias a ustedes. Gracias.